Sin el llamado efecto disuasivo de Superman, hay una ola de crímenes por todo el mundo. ¿Qué hiciste el fin de semana, Diana? ¿Yo? Nada muy interesante. Aquí no hay protectores. Ni linternas. Ni kryptonianos. Este mundo será destruido. Como todos los demás. Extraño esos días en que el mayor temor eran pingüinos explosivos. Eso es una locura. Luchamos contra el demonio en el infierno. No peleen solos. Haremos esto juntos. Es genial que ustedes parezcan listos para la lucha, pero yo nunca he luchado. Solo empujo a las personas y salgo corriendo. Tranquilo, Alfred. Ahora me ocupo yo. ¿Lo conozco? Superman era un faro para el mundo. No solo salvaba personas. Les hacía notar lo mejor de ellos mismos. No reconozco este mundo. No tenemos que reconocerlo. ¡Woohoo! Solo debemos salvarlo. ¿Cuántos de ustedes son? No los suficientes. ¿De verdad cree que...? ¡Guau! Ellos simplemente desaparecieron. ¿Ah? Ah... Qué groseros, ¿no? Dijo que vendría. Ahora, esperemos que no sea muy tarde.